Quien irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, Pautas de amor para la humanidad. Quien dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me uno para la causa de Dios, que cambia el corazón. Quien irá a esos hombres tan desesperados. Quien irá a esos mártimos acabados. O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien sea mejor. Hombres de valor, necesitan Dios. Hombres de valor, esplosados. Hombres de valor, que cumplan promesas. Que siga la ruta aplazada, con la mirada en su salvador. En mi aquí, Señor, brindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar, pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto, me entrego completo y me uno para la causa de Dios, que cambia el corazón. Hombres de valor, necesitan Dios. Hombres de valor, que cumplan promesas. Que sigan la ruta aplazada, con la mirada en su salvador. Hombres de valor. Hombres de valor, que cumplan promesas. Que sigan la ruta aplazada, con la mirada en su salvador. Hombres de valor. Hombres de valor. Hombres de valor. Necesitan Dios. Hombres de valor, esplosados. Hombres de valor. 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 Pastor que el Evangelio predicas Pastor que anunciando vas la luz Prosigue adelante más y más Piensa que el pago lo tendrás de mi Jesús Pastor que en la pobreza y el sufrir Prosigues buscando almas que salvar Muy pronto con Jesús vamos a ir A esa morada que Él fue a preparar No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres No desmayes que el Señor te ayudará Ten paciencia y en tu mente ten presente Y que Jesús una suerte te dará Si has pensado que el seguir será muy duro Piensa bien que el no seguir peor será Cuida bien lo que tenés para el futuro Si te descuidas de tu mano escapará Recuerda si desmayas oh pastor Que hay ovejas que se pueden descarriar Y tú le darás cuentas al Señor No te descuides, no las dejes escapar No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres No desmayes que el Señor te ayudará En paciencia y en tu mente ten presente Y que Jesús un brazo fuerte te dará Si has pensado que el seguir será muy duro Piensa bien que el no seguir peor será Cuida bien lo que tenés para el futuro Si te descuidas de tu mano escapará No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres No desmayes cuando en pruebas tú te Kelsey No desmayes cuando en pruebas tú te encuentras No desmayes cuando en paz ya te encuentres Ten paciencia y en tu mente ten presente Y que Jesús un brazo fuerte te dará Si querías que el Señor teyorsun помida Si has pensado que el seguir será muy duro Piensa bien que el no seguir peor será Cuida bien lo que tenés para el futuro Si te descuidas de tu mano escapará Cuida bien lo que tenés para el futuro Cuida bien lo que tenés para el futuro Cuida bien lo que tenés para el futuro